Música Iniciamos con el desarrollo de la interfaz para el proyecto identificador de colores con Vision & Motion utilizando en la View Para ello, en la interfaz utilizaremos LED indicadores, en este caso como utilizaremos LED que indicarán un color de un bloc, tenemos un color verde, CTRL-C, CTRL-V un bloc color amarillo y un tercer color que será aquel que no se ha identificado, CTRL-C, CTRL-V y le ponemos desconocido Ok, ahora agregaremos un botón de Stop para detener el programa cuando sea requerido y por último un indicador String para que escribamos o que se muestre en este String que color de bloqueo Ok, seleccionamos esto, le damos un cambio de tamaño a 36, un color verde justificado en el centro Ok, perfecto, aquí tenemos botón de Stop Le cambiamos el color nada más Color Stop para que se distinga El tipo de accionamiento le cambiamos a que sea un Push Bottom Y le ocultamos su indicador Solo le vamos a dejar como Stop Y lo ocultamos Ok Ya tenemos Nuestros indicadores tipo LED Nuestro botón de Stop del sistema Y nuestro indicador tipo String Para mostrar que color de bloqueo está detectando la cámara Ahí se escribiría por ejemplo amarillo O verde O de plano Pues NA O desconocido Si no lo detecta ¿Qué color es? De igual forma vamos a modificar el color de los LED Nos vamos a tuxto LED Y seleccionamos que color queremos Para en este caso cuando estén apagados Le vamos a poner un color gris Y cuando estén encendidos por ejemplo el color verde Va a ser verde El amarillo va a ser amarillo Y el desconocido va a ser un color rojo Y por último vamos a dejar una decoración Para donde se pondría nuestra webcam O la imagen que está obteniendo a través de la interfaz del Vision and Motion Entonces de este lado estaría la imagen de nuestra cámara web Que es lo que estarían detectando nuestro módulo Vision and Motion Y así quedaría armado nuestra interfaz Iniciamos con el armado del diagrama de bloques para el proyecto Identificador de color con LabVIEW Utilizando el módulo Vision and Motion Para ello daremos clic derecho en nuestro diagrama de bloques Vamos al módulo de Vision and Motion Y utilizaremos el Vision Adquisition y el Vision Assistant Damos clic izquierdo en el módulo Vision Adquisition Y lo colocamos en esta interfaz En el diagrama de bloques Ahora nos abrirá un cuadro En donde configuremos las propiedades del módulo Vision Adquisition Aquí está iniciando Y aquí ya nos abrió la ventana o el cuadro Para configurar nuestro módulo Tenemos ambas cámaras Esta es una que está integrada en la laptop Y esta es una externa que le conecté a la PC Entonces esta la selecciono Y hacemos una prueba de imagen Le damos correr Y ahí vemos que está tomando la imagen que está en la cámara Y yo le agregaré dos imágenes En este caso estoy colocando dos bloques Aquí están Dos bloques, uno de color verde y uno de color amarillo Ahora ya vemos que está funcionando correctamente la cámara Le damos siguiente Y seleccionamos este que es la adquisición continua de la imagen Le damos siguiente Establecemos que nuestra imagen en resolución Será de 640 x 480 Debido a que mi interfaz estoy utilizando un cuadro de imagen pequeño Le damos finalizar Y se guardarán las configuraciones en el módulo Vision Adquisition Ahí está creando lo que es el módulo Vision Adquisition configurado Y aquí está Hacemos un poquito más grande nuestra estructura White Loop Para poder trabajar dentro de ella Ahora configuraremos nuestro módulo De Vision Assistant Nos vamos a Vision Ad Motion Vision Express Y Vision Assistant Le damos clic izquierdo Y lo colocamos en este diagrama de bloques De igual forma habrá un cuadro Para configurar las propiedades de este módulo Perfecto Ya nos abrió el cuadro para configurar las propiedades Aquí tenemos la imagen que se obtuvo de la webcam Y ahora configuraremos los módulos de colores Nos vamos a esta propiedad que es de colores Nos vamos al módulo Locación de colores Le damos clic izquierdo Y nos abrirá estas propiedades Le daremos crear template Y seleccionaremos la imagen O el color de la imagen A la cual le pondremos esas propiedades Abrimos un poquito más nuestra imagen Y aquí le damos clic izquierdo Y seleccionaremos un cuadro Para poder obtener los colores de esta imagen Le damos ok Y nos abrirá un cuadro Para poder guardar esta imagen O esta propiedad Nosotros le pondremos bloques verde Para poder identificar este template Ahí ya se creó Le damos ok Ya está creado en nuestro primer módulo Agregaremos otro módulo De locación de color Para poder configurar ahora el color amarillo Le damos crear template de nuevo Abrimos nuestra imagen Buscamos nuestra imagen Del bloque amarillo Y de igual forma Agarraremos un muestreo De este bloque Clic izquierdo Y abrimos el cuadro Para obtener la muestra Le damos ok Y nos pedirá abrir La carpeta del buscador Y guardarlo Pondremos bloque amarillo Ok Aquí se creó el template Le damos ok Mismo procedimiento El color verde es color 1 Y el color amarillo es color 2 Le damos seleccionar controles Y que igual nos muestra Número de matches Para el color 1 Y número de matches Para el color 2 Le damos finish Y ahí ya está configurado El módulo vision assistant Aquí se empieza a crear El proceso de configuración Y listo Ya nos muestra Los dos indicadores O la obtención de la imagen A través del módulo vision acquisition Y esto nos permite Que cuando detecte el color Por ejemplo El color 1 Va a mandar un 1 En este módulo Y nosotros ya con esto Podemos trabajar Cuando detecte Cierta color de imagen Una vez que ya tenemos Los módulos configurados Procediremos a armar Lo que es el diagrama Del código Para ello Correremos un poquito más Estos módulos a la izquierda Este bloque Que es el de stop Lo elimina nervios Debido a que ya tenemos Uno en la interfaz Que es este El botón de stop Le cambiaremos Simplemente Que se vea como Más pequeño Y aquí lo seleccionamos Y lo conectamos De igual forma Agregaremos Un módulo de error Para que cuando detecte Un error en el programa Este lo pueda detener Y no se quede Atorado Lo que es el programa Agregamos Una condición De all O ya sea Que se presione El botón de stop O que se ocurra Un error en el código Se detiene el programa Ahora bien De este módulo Salió una imagen Le daremos dos clics Izquierdo Y nos colocaremos En la interfaz De nuestro programa Lo colocaremos En la parte Donde debe Nuestra cámara Le damos clic derecho Y borramos Lo que es el nombre Le borramos Lo que es La barra inferior Le borramos La información De la imagen Y le quitamos Esa barra de opciones Para que no se vea Lo que es Esa imagen Haremos un poquito Más grande Nuestro cuadro Perfecto Aquí ya tenemos Configurada la imagen De nuestro cuadro Que ya tenemos En la interfaz Regresamos Regresamos al diagrama De bloques Y ahora configuraremos Nuestro código Le damos clic En imagen Que entre Al módulo Vision Assistant Y aquí Iniciamos Con las condiciones Clic derecho Creamos Tres estructuras Tipo Case Case Structure Control C Control V Control C Control V Las alineamos Y tenemos Nuestros tres casos Para aquellos Indicadores Que son de los Tres bloques En donde Por ejemplo Como aquí nos va a mandar Un 1 Utilizaremos Una comparación Que cuando este Sea igual A 1 Create constante De 1 Va a mandar Un true En este caso Va a entrar Al primer cuadro Al primer case Entonces aquí Tenemos el color 2 Irá a este Primer true Y utilizaremos Este booleano Y creamos Una localidad Una localidad Variable Y cuando este Sea true Encenderá El led Constante True Y que en el string Nos mande un texto Que escriba Que es color Amarillo Amarillo Y en el caso Que sea falso El led Amarillo Se apagará Perfecto Aquí ya tenemos El primero Haré los otros De una manera Un poquito más rápido Utilizaremos una tercera condición Que es el de Desconocido En este caso Como lo hacemos Le damos una comparación Con ambos casos En dado caso De que el amarillo Sea falso Y que a su vez Tampoco se detecte Un color Verde Haremos una comparación Dado caso Que no se detecte Estos dos Que en ambos casos Sea igual A falso Mande un true En nuestro tercer caso Que es el desconocido En este caso Encenderá El led Créate Constante De true Y a su vez En el string Se escribirá La frase Desconocido Y en falso Lo que hará Es apagar El led De desconocido Falso Se apagará Y ahora Ponemos un pequeño Delay Para que trabaje De la mejor forma El código Iniciamos Con las pruebas De funcionamiento Del proyecto Identificador De colores Con LabView Utilizando el módulo Vision and Motion Le damos correr Al programa Y como no detecta Ningún color Nos manda En la pantalla Desconocido Y nos escribe La leyenda Desconocido Ahora Colocaremos Un bloque En este caso Utilizaremos El bloque Verde Y ahí Nos escribe Verde Y nos enciende El led Verde En la interfaz Retiramos El objeto De nuevo Muestra De nuevo Desconocido Porque no detecta El color Y agregamos Un color Amarillo Enciende El led Amarillo Y escribe La leyenda Amarillo Aunque nosotros Agregamos Otro color A la imagen No la detectará Debido a que No hemos agregado El template Lo sigue mandando Como desconocido Y agregamos Otro bloque Y nos sigue mostrando Desconocido Y sigue encendido El led Desconocido Ahora Agregaremos Un color A la imagen Aunque sea Una figura Más pequeña Lo sigue mostrando O monitorizando Nuestro módulo Enciende El led Amarillo Y nos escribe La leyenda Amarillo Ahora Agregaremos Del mismo color Pero más pequeño De verde Y ahí está Nos enciende El led verde Y nos escribe La leyenda Verde Retiramos Y nos manda Desconocido Y agregamos El bloque Amarillo Y nos muestra De nuevo Amarillo Y enciende El led Amarillo El sistema Funciona Correctamente